Pues mira Santiago, aquí ya nuestro buen amigo Giorgio Ya preparó tu auto Ya está listo para empezar a afinar detalles De hecho se le va a echar una capa de pintura Solamente una mano A todo esto con la finalidad De que si saliera algún imperfecto Mira por ejemplo aquí Ya no tiene absolutamente ninguna bolladura Ningún golpe La cajuela que estaba horrible Mira como la dejó aquí Giorgio Lisita, lisita Aquí tuvo que quitar Toditito El óxido Ahora acá mira que tal quedó El toldo De igual manera se tuvo que dejar a pura lámina Porque estaba muy oxidado Entonces ahí quedó El cofre Salpicaderas Y entonces como aquí Nuestro buen amigo Giorgio Quiere hacer un trabajo de calidad Le va a poner una mano Porque así se va a ver si hay alguna imperfección Y aquí tenemos tu color que escogiste Mira rojo sangre Así es que ya en breve Se va a empezar a pintar Silencio Salpicadero Mediol C Descodo Se va a venir Y Música La Y este está muy bien 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 el abanico sale muy bien aquí ya se le dio una mano a lo que viene siendo el toldo y quedó casi perfecto el toldo miren no hay ninguna bolladura lisa lisa la pintura y precisamente es el objetivo de la primera mano ver que no haya imperfectos y si los hay mande ya tiene 100 ya tiene 100 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hasta el fonido, no? ¡Sí! ¿Hasta el fonido, que hace? Ahorita le he dado una mano a todo el carro después se va a lijar todo otra vez con un papel más fino y el propósito es que por ejemplo no sé si aquí se ven unos oídos chiquititos aquí y aquí también aquí son cosas chiquititas aquí hay varios este el propósito es este para que se vean este oído y después con una pasta especial por estas cosas le voy a dar la pasta lo voy a lijar todo bien y va a quedar como nuevo ya se ve nuevo si oye Giorgio y que tal te pareció la la pistola la pistola la pistola es muy 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 buena muy especial hasta el sonido como decías tú es muy bueno aquí por si quieren es una satisfacción pintar con una pistola así y fíjate que algunos fíjate que algunos dicen que que hay pistolas de mucha más calidad pero seguramente imagínate si esa no es tan cara y hace estos trabajos ahora una seguro verdad pues ahí está ya el primer avance ya estamos casi de aquel lado en breve vamos a mostrar la pasta para afinar detalles y seguimos en línea Santiago este mira ahorita este vamos a echarle este producto es una pasta italiana es para el acabado y ese es directo no necesita alguna aditiva para que se endurezca y eso justo es para hacer acabado chiquito como como esto como estos se ve un 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 y se puede ver como rellena las pequeñas imperfecciones no está casi duro sí Sí. y 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